...han sido las personas que no han podido realizar sus trámites. Muchísimas gracias y vamos a quedarnos pendientes. Volvemos a encontrarnos durante la jornada. Gracias. Vamos a retomar la entrevista que teníamos. Estábamos hablando de la ludopatía. Estamos con Andrés Mendiburo, él es doctor en psicología. Andrés, ya estábamos justo al momento que tuvimos que ir con esta importante información hablando de las diferencias que hay entre dónde juegan las personas de estrato social más vulnerable, que son quienes más juegan, según este estudio, versus las personas más acomodadas. Tú me decías que en las clases más acomodadas la gente va a los casinos. Pero, ¿qué pasa con la gente de estrato más bajo? ¿Dónde están apostando cuando esto es muy contraproducente, si hablamos de personas que son vulnerables en términos económicos? Claro, igual hay que hacer una diferencia, ¿no? Existen dos juegos, o sea, dos tipos de juegos. Por ejemplo, están los juegos de lotería, raspe, etcétera, ¿no? Los juegos polla, que esos son los más masificados en toda la población. Y esos también entran en este estudio y en la denominación de ludopatía, digamos. Los metimos en el estudio solamente para hacer una caracterización de qué es lo que se está jugando más. A ver, el hecho de que sea tan masificado jugar este tipo de juegos, lógicamente hace que los ludopatas también lo jueguen. Ya. Pero no quiere decir que causen ludopatía, ¿se entiende, no? Sí, entiendo. Donde se hace la diferencia se da mucho, por ejemplo, en el caso de los casinos ilegales y las máquinas tragamonedas ilegales. Donde si bien se gasta menos dinero, tienen una fuerte influencia en la gente que tiene sintomatología ludópata. Por ejemplo, la probabilidad de encontrar un ludópata en máquinas de juegos ilegales es cercano a un 250% más que en algún otro lado, ¿no? Ahora, ¿hay un patrón de conducta que a uno le permita saber si es que uno está en este grupo de ludópatas patológicos? Porque habrá gente que nos ve hasta ahora y dice, a mí me encanta darme una vuelta por el casino a jugar un rato. A mí me gusta ir a la máquina y el tragamonedas, etc. Hay gente que lo hace como una diversión, así como, no sé, ir a ver una película al cine. ¿Cuándo ya esto debería ser preocupante? ¿Para uno mismo o para el entorno familiar? Porque también el entorno se puede empezar a dar cuenta que algo pasa. No sé, pues con el señor que cobra su sueldo se le da la mitad del sueldo jugando en el casino. Evidentemente hay un problema ahí. Claro, una adicción es problemática cuando empieza a afectar algún área de tu vida y eso te afecta a ti. O sea, eso es lo primero. Por ejemplo, el alcohol es problemático cuando te presenta problemas para ir a trabajar, para relacionarte con tu familia, etc. En el caso del juego, sucede lo mismo. Todo lo que se mide, por ejemplo, en la herramienta que nosotros aplicamos, es justamente eso. ¿Hasta qué punto afecta la vida de la persona de manera negativa? Sus redes sociales, hasta qué punto pelea con gente, ha robado dinero, pero hasta qué punto se siente angustiado a la hora de tener que enfrentar el juego. Yo me imagino que en este grupo caracterizado de jugadores ludópatas, estamos hablando de jugadores que tienen deudas, por ejemplo, que están endeudados a raíz de haberse jugado su patrimonio. Bueno, una de las preguntas apunta hacia eso. No necesariamente un ludópata está endeudado, ¿no? Puede haber ludópatas con muchísimos recursos. Y con mucha suerte. Que no han perdido tanto. Bueno, claro. Puede haber ludópatas que ganen, incluso. Pero ese no es el caso. No es el tema. O sea, no es el tema. ¿Qué pasa respecto del tratamiento? ¿Cómo se trata cuando ya uno dice, bueno, esto me está generando más problemas, yo me estoy convirtiendo en un adicto, esto está afectando a mi familia, está afectando las cuentas, no estoy llegando a fin de mes, me estoy gastando la plata antes? ¿Cómo se trata una ludopatía? ¿Cómo una adicción común tiene alguna particularidad en su tratamiento? ¿Cuánto influye o se involucra el entorno? Porque para un alcohólico el entorno es fundamental. No sé, en el caso del ludópata, ¿sí es como una lucha muy personal? ¿O tiene que ver también con redes de apoyo, con una familia que tiene que apoyar fuertemente a esta persona? Bueno, como toda adicción y todo problema psicológico, psiquiátrico, tiene un componente salud mental y tiene también el componente de las redes sociales. Se sabe, por ejemplo, que la gente con este problema acude más que nada a su familia a pedir ayuda, por sobre otras instituciones o médicos, etc. Lamentablemente, al ser un problema de salud pública, no está del todo considerado en las formas de intervención y tratamiento en el país. Existen formas que se han trabajado, la corporación tiene asociada gente que trabaja este tema, que se vincula más que nada con el tratamiento como el alcoholismo. Ir dejándolo, ¿no?, cortarlo y un día a la vez, que se llaman. Existen también tratamientos cognitivos contutuales, como los que te decía, en España, que maneja Enrique Cheburúa, que tienen que ver justamente con lo mismo, con ir dejándolo a poco y con, bueno, mantener el apoyo y potenciar el apoyo de la familia. Ahora, como toda adicción, me imagino que aquí tiene que partir con la voluntad del enfermo. Bueno, la gran mayoría... Si no hay voluntad de cambiar, es difícil. Las adicciones no se superan así. Claro, la gran mayoría de las personas que están en el grupo de ludópata, o sea, jugador patológico, alguna vez se ha preocupado y ha buscado ayuda, pero es una gran mayoría que tampoco es tan mayor, ¿no? O sea, estamos hablando de ser como un 50% de los ludópatas han buscado ayuda en algún momento, o quizá un poco más, pero no es una gran mayoría. Entonces, justamente, como dices tú, hay que hacerse caso cuando uno cree que tiene un problema. Bien, pues muy interesante saber también hasta dónde este tipo de comportamiento es patológico y cuándo no, y poder caracterizar ese patrón y poder buscar ayuda en caso de que uno esté en el grupo que está más afectado y que está más adicto. Muchísimas gracias, Andrés, por esta entrevista. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Gracias a ti. Bien, vamos a ir con información que está ahí en 24horas.cl que tiene que ver con el senador Jaime...